Atención 91.9 de la FM, una de las bandas argentinas más importantes de los últimos tiempos está en Lima, sí señores, los auténticos decadentes han llegado a promocionar su nuevo disco ADN y mañana se van a presentar en Salaverri en este concierto retro Gastón, bienvenido a PBO, las expectativas vienen llegando de Trujillo Estamos llegando de Trujillo, un super show ayer hermoso, en un teatro lleno, muy lindo y hoy, bueno, perdón, el viernes estamos en este gran festival porque son muchas bandas, están ilegales, están los afrodisíacos, los decadentes también y estamos muy contentos, creo que hay más bandas, no sé si me olvido de alguna Sí, sí, muy contentos, lindo festival Precisamente es un festival, el público se está reactivando ya es la segunda vez que vienen a Lima en menos de un año reencontrarse con su público post pandemia, ¿cómo ha sido? Hermoso, hermoso, bueno, siempre llegar a Lima, tenemos muchos recuerdos muy lindos de todo el Perú es uno de los países que más conocemos, conocemos muchísimas ciudades y el cariño de la gente acá, que nos demuestran la calle, la comida, el ceviche, todo, la playa, de todo los surfistas, está muy lindo, la verdad que está todo muy lindo, acá disfrutando muchísimo de la ciudad Precisamente son casi 37 años de trayectoria, se cuenta fácil, pero es bastante ¿Qué tan importante para los auténticos de cabeza mantenerse en el público personal? Sí, la verdad que eso son muchos años y bueno, estamos acá al pie del cañón, como decimos siempre tocando, llevando alegría, fiesta por todos lados y la pasamos bien, es una banda que siempre se mantiene original siempre son los mismos y bueno, es un clásico ya y cuando tocamos acá se junta un montón de gente siempre, hemos presentado ADN, hemos presentado el disco de MTV Unplugged también, cada show que hacemos acá es una fiesta, la pasamos re bien y bueno, obviamente lo que va a ser mañana este festival con tantas bandas, para mí va a ser una locura de gente muy bueno, ya hay un montón de entradas vendidas Están agotadas Ah, mira, ni sabía, pero bueno, me acabo de enterar, pero sí sabía que había mucha gente enganchada porque realmente son un montón de bandas y una noche muy especial, así que esperamos a todos los que puedan conseguir entradas, sí que se pueden conseguir, sino los que ya compraron claro, claro, los que compraron, buenísimo, la van a pasar re bien Precisamente este disco ADN, ¿qué significa este nuevo álbum? Y es una trilogía hecha en pandemia, con muchísimos artistas invitados la verdad que nos viene dejando unos éxitos espectaculares la excelente relación con todos los artistas que participaron en poquito tiempo, bueno, ya estrenamos del último del N, estrenamos Costumbres Argentinas con Calamaro, fue un exitazo, hay muchas sorpresas más, muy lindas así que bueno, disfrutando, presentándolo hoy, y bueno, vamos a tocar parte de ADN y las canciones de siempre de los decadentes, los clásicos y la fiesta de los decadentes siempre, y contentos también que continuamos y el sábado nos vamos para Chiclayo así que bueno, de nada, disfrutando Entonces invitamos al concierto mañana, que ya, si las entradas se agotaron, pidan una nueva Sí, sí, que amplíen la capacidad, lo que sea, bueno, le mandamos un saludo a toda la gente ahí, obviamente a gente de Lima, gracias por recibirnos, un beso enorme de parte de toda la banda y bueno, esperemos siempre poder volver y pasarla también Vinimos justo para el Día del Ceviche, así que estamos recontentos Así que, ya saben, los auténticos decadentes ya están en Lima este concierto, este festival que se va a realizar mañana, viernes Usted atento a la programación de los 91.9, que nosotros le vamos a llevar todos los detalles ¡Gracias!